Ah, ya sé cuál es esta, ya sé cuál es esta Caballo Márquez en su momento prime Creo que es la del Caballo Márquez en su momento prime Al final Millonarios pasó la final, así que no importó mucho ese gol Que no lo haya metido Uy, pero esta jugada es hermosa No, Caballo, no Por favor, Márquez El Profe Gamero, no, es que al Profe Gamero le han tocado unos delanteros Al Profe Gamero le han tocado unos Señores, era el empate de Millonarios